... Prolífico autor de la pedagogía nacional, Rafael Ramírez encontró en el universo que rodea a las escuelas rurales la piedra angular que determinaría su hacer educativo. Este importante maestro veracruzano nació el 31 de diciembre de 1885 en el pueblo de Las Vigas. Al concluir sus estudios en la Escuela Normal de Jalapa, en 1906, Ramírez vivió sus primeras experiencias como maestro en el ámbito rural, las cuales se vieron interrumpidas por un viaje a los Estados Unidos. Durante su estancia en el extranjero, realizó un estudio comparativo sobre la educación industrial en varios países europeos y en los Estados Unidos. A su regreso, Ramírez retomó el que sería el hilo conductor de su vida, la escuela rural, participando en diversos proyectos como miembro de misiones culturales, maestro, formador de docentes y directivo. Alrededor de la escuela rural, el autor veracruzano elaboró su obra pedagógica, quizá la más amplia producida por un educador mexicano. En ella abordó problemáticas relacionadas con las condiciones de vida de los campesinos. Aquí se debe mencionar que una de las prioridades de su labor magisterial fue la transformación de la vida en el campo, factor que consideraba como un punto clave para el progreso cultural y social de México. Para lograrlo, Ramírez proponía la castellanización de los indígenas, incorporándolos así a la vida nacional. Asimismo, señalaba la importancia de que las clases trabajadoras, y en especial el campesinado, recibieran una cultura general, una cultura industrial y una cultura agrícola. La conjunción de estas metas contribuiría, según el pensador, a la liberación de las clases proletarias de todo tipo de servidumbre. En 1959, después de una intensa labor como directivo y como maestro rural, Rafael Ramírez falleció en Coyoacán. En las siguientes palabras, se sintetiza su concepción social del fenómeno educativo. Es preciso romper los moldes infernales de la escuela, con que hasta ahora hemos pretendido inútilmente elevar la condición moral y material del proletariado rural y citadino. Porque una educación puramente intelectual, creemos, no hace más que poner a las gentes en aptitud de apreciar mejor las penalidades que sufren, pero no los dota con los medios necesarios para redimirse. Gracias por ver el video.